Producciones y video filmaciones Vargas ¡Auch! Lo mejor para tus sentidos Oye los tambores, esta es la cumbia mi amorcito Oye los tambores, esta es la cumbia mi amorcito Aquí tenemos la tela, vamos a prenderla rapidito Y vamos mi negra linda a bailar esta cumbia suavecito ¡Ahí vamos! Nos haremos juntito Oye los tambores, esta es la cumbia mi amorcito Oye los tambores, esta es la cumbia mi amorcito Aquí tenemos la tela, vamos a prenderla rapidito Y vamos mi negra linda a bailar esta cumbia suavecito ¡Vaya Felipito! ¡Vacílame serganito eh! 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 Oye los tambores, esta es la cumbia mi amorcito Oye los tambores, esta es la cumbia mi amorcito Aquí tenemos la tela, vamos a prenderla rapidito Y vamos mi negra linda a bailar esta cumbia suavecito ¡Ahí vamos! ¿Los haremos juntitos? Oye los tambores, esta es la cumbia mi amorcito Oye los tambores, esta es la cumbia mi amorcito Aquí tenemos la tela, vamos a prenderla rapidito Y vamos mi negra linda a bailar esta cumbia suavecito Vaya Felipito, vacílame cercanito ¡Vamos! 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 ...da es la cumbia mi amorcito ¡Oye los amores de Dios! 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 ¡Listo Barbosa! ¡Todo no es auténtico! ¡Proproducciones Armi! ¡Shantana Nishi! ¡Próximamente tercer aniversario! ¡Elice! ¿Cómo se llama? ¡Los niños Spices! ¡Shani Coral y Suadalupe! ¡Siempre para Carlos! ¡Incorregibles! ¡Diños Super Lucky! Chani Gorpok Raúl Para allá está el chiquilín el chiquilín La alcalde la sonora VAMOS A CARLEEEEE Y ver unos burros sonidos Vamoso Chapa 100% mancaterno Españando mi ex Siempre, siempre Vamoso VES Ostraña me quiere volver A ver Oye a responder Para dejar de ver Que ya me es más Que la venga hasta joder Porque ya no soy el mismo don No me llames más Que no me es más Hasta joder Porque la vida es muy coreta Somos como las hojas de los árboles Algo de queremos Vente, si eso no pase Se aprieta, apoyaremos Esa noche Siempre va a ser gol Igual Juan Piz Malditos tú Siempre va a ser gol Ya me es más No me escribas más No vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque la vida es una boleta No la puedo hacer boleta Traigo mi banda para que la puedas conocer Ya es capi Niño San Luis Yo quiero morros oñeros Famosa Nice y Jesse No me llames más No me llames más Y vas más En al lado Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más Y vas más Famosa Nice y Jesse Porque la vida es muy coreta Y a tu no me importas Son muchos pequeños sonideros No me llames más No me escribas más No vengas a joder No vengas a joder No vengas a joder Mismo tonto No me llames más No me escribas más No vengas a joder Lo vengas a joder Sensación sonida Juanito Rodríguez Juanito Rodríguez Esta noche nos acompaña la banda de Tres Estrellas Contigo más el boy Bienvenidos y bienvenidas en este programa F As Ein Muñoz Gracias, tiro récribing Y arriba en América, niños Chuchu Y ok Satalita Nichi Que bonito Bueno mis amigos Es un gustoso saludar a tu charabandota Queremos agradecer de verdad El trayecto es larguísimo Imagínense Desde Amozón, Puebla, búsquenlo En Youtube, verdad Búsquenlo en el Google Maps Para que se den una idea hasta donde estamos Oh Puebla Y a tu charabandota los invitamos para el día 24 de Agosto ¿Verdad? Allí estaremos trabajando, no estamos en el cartel Pero estamos a un ladito, porque así nos dice Para mi hermano que nos está acompañando Para esas hermosas princesitas que se trepan a la barra Sube tu cartel mi amor, súbelo más Denle chance a las amitas Para creando nuestra prima Nuestra propia historia Esta noche, hoy nos están acompañando Nada más y nada menos Las pequeñas Bosti Para La Era del Infierno está Para Johanna Para Siempre Más El Boy Para Annie Para Josecito Llegaste a mi vida Como una bendición Ay, ternurita Para ti Llegaron los malditos primos del futuro Para Cruzito León, Carmen La hermosa Ana Llegaron los malditos primos del futuro Llegaron los malditos primos del futuro Llegaron los malditos primos del futuro Para poder Scriper Para Davis Pican Diego Para Bellito Para discos Un gran hermano que nos está acompañando Porque si no se enojan Bueno Para Morros 312 El famoso Sammy Y su carnalito Para el famoso Sasuke Carnalito Yemaya Toluca Siempre Más El Boy Llegó mi hermano Juanpis Donde quiera que vamos Si estamos en Toluca Ahí está el chingado Juanpis Si estamos en Puebla Allí está el Juanpis Si estamos en Toluca En Hidalgo Pachuca En Tlaxcala Y todo Oaxaca Mi hermano Juanpis Llegaron los malditos Tup Siempre de coraza Contigo sonido Más El Boy Bueno Vamos a proyectar un temita Amables amigos nuestros Vamos a presentar ese temita Que me están solicitando Lo tenemos aquí Pero si bien Bien guardadito Nada más y nada menos Para todas las organizaciones Que son de coraza Contigo sonido Más El Boy Un tema que quiero dedicar A mis grandes hermanos Que nos han acompañado A lo largo y ancho De la hermosa República Mexicana Vamos a hablar Ese temita Que lleva por nombre Se llama Las Virgenes De Puebla Vamos a hablar Welcome Más El Boy Ese tema Para que se abra la rueda Para que todas las chamacas Y los chamacos Bailen Alfredo Vélez En acción Master Boy Master Boy Master Boy Vamos a hablar Masterboy Escucha Que se abra Suena Masterboy No, no, no Checo en las combinaciones Tanto la palabra Toluca Chavo Luisito Organización SNK No somos bandos Mucho bueno presumidos Lo reportamos ¿Quiénes mejores sonidos? Malito 13, Chobahuele Chuy y Chucho Para Miguel Esa noche Parana Para Miguel Esa noche Miguel es 13 Sonideros 13 Vamos a ser siempre Para el poder Tema para Pica Toda la banda sonidera Esa noche carnalito 619 Siempre Siempre Más en ¿Qué dices? Verde blanco y rojo Los colores de nuestra bandera Aquí donde quieras Te presento la gran familia sonidera Esa noche Masterboy Va a ser Poco magnético Siempre contigo Juan Manuelito 619 ¿Qué suele Más en ¿Qué dices? Masterboy Masterboy Oye Siempre seremos únicos Pequeños locos A mí también siempre Masterboy Somos guadalupanos Amigos y hermanos Loco, 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 loco Loco, loco, loco Loco, loco, loco Peño, loco, loco Así lo llamamos Echati Gol, Gol, Gol Sarbol, Marcelo Esa noche más Se fue Oye Qué sabor Para filmaciones vargas Búscalo en Youtube Pido filmaciones vargas Pero qué bonita manta Que la del futuro Esa noche sensación sonidera ¿Para cuantos llevas Emanuel? Va para Cristian ¿Tema para Yeli? ¿Ales vale famoso Yair? ¿Qué pone inalcanzable? Hermosa Yanny Somos soncitos La forma se voy a hacer Alfredo Pérez En opción Vamos a ver Brodo Miranda Escuchas locas Aves negras Justo publicidad del tarpon rosa Para Dani Regresor Inalcanzable Peños canabis Para Scali Qué bonitas playeras Pequeños del futuro Nanobus, Panchito, Santi, Charly Scrappy Va para las verdes de San Luis Adictos al hueva No, 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 no Masterboy El número no puro y sincero Pecedo un sonidero El Moza Yanny Sánchez, Malditos Marijuanitos El San Luis San Miguelito Las aparecen Primos de Fretulo Peque, Peque, Ángel Cruzito, Yoba El Paparaleo Pónicos originales Esa noche Vengo la organización UDIS Lop, Lop Para Chiflores Apoyo va a ser boy No, no, no Pónicos originales Kinga Sask Bande, San Luis Malditos Marijuanitos Para Mauri Esa noche más es boy Sonideros 13 Palacirreven y sonideros Malditos Junior Luzco, mi hermano de Cotá Toluca Jadalito Chimayá Álex Oscar Malditos Ux Juan Vesquique Calucha Estrellitas Chavito Zunfuz Luzco, mi hermano de Cotá M. Junior La música del tiempo Sonideros 13 Malditos Junioros Tapones Que se abra la rueda Con Verde la Rosa, mi hermano Oye, Padre, Siempre Marijuanos Siempre Marijuanitos Marijuanitos Fijas, hay que digas el tal Pequeños Locos Para ver Loco pero Locos Organización UDIS Lop Para Charly Tres Estrellas Tres Estrellas Charly 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 Tres Estrellas Marijuanitos Sali Junior Para Dando Siempre va a ser Bo Chica Zasco Chica Zasco Para Pandora Esa noche a Dani Zoy Llegaron Claritos Yemayá Toluca Alcalitos Chica Zasco Chica Fabi Jasper Ven 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 El Ize Batidiam Los Sniperes Vamos Che Quebraya Zasco Bueno mis amigos Estamos contentos Felices Estamos hoy Celebrando un aniversario Más de discos Allinson Un salud cordial Gracias a toda mi gente De Santana Nietzsche Vamos a saludar a toda La bandota que nos está Acompañando desde muy lejos Tres Estrellas Candanitos 629 Ese parece dos Para Candanitos Lucky Borritas Plus Para Cachorros 54 Niños Lucky El famoso Manuel Para Gohan Robes César Para Chamas Cris El Siempre Master Boy Inalcanzables niños Cannabis Para Charlica Bonitas playeras Las hizo mi gran hermano Que Dios se bendiga Malditos morros De la 42 Para Oh My Para Sasuke Juanito Siempre de corazón Contigo mi hermano Vamos adelante Por el humo No alcanzamos a ver Te mandamos a todos Saluditos Cardanitos 13 En un baile nos conocimos Para Cardanales Siempre nos volvimos Cardanitos 13 Así nos pusimos El barrio inalcanzable Siempre de corazón Master Boy Toda la banda de Toluca Como siempre Rifando Las mejores organizaciones Todos los cachorros 54 Gracias a la gran familia Sonidenos 13 Gracias Borritos Fantasma Famoso Jimmy Angelitos niños Star Para Fabi Casper Para niños Kaiser Churro Bo Chuchito David Juanito Yovas Primos Destroyer César Princessitas Kessler Ycel La famosa Y vos Para chicas Están Katy Lizzi Para luz Siempre de corazón Master Boy Los diabólicos De San Miguelito Inquietos Del huepa Que nos acompaña Como siempre Llegamos Rompiendo Saludos Minimorros Fantasma Siempre contigo Los chavitos Loncos Niñas inseparables Pequeños Vanguis En un rosario Una oración Con este saludo Presento la mejor organización Los niños Super Lucky Para famoso Gordo Jazz Para Karen Siempre más Master Boy Los angelitos Niños Star Liscos En la vida Mi hermano Chiquita Fabi Casper Venga para Stevie Bueno Vámonos de este lado Saludando Quisiera ser un ángel Y estar Junto al cielo Y decirte Lo mucho que te amo Y te quiero Brenda Para Yasmín O Brenda y Tazvi Amor, amor, amor Amor hasta la eternidad Todos mis ahejados Mano y Maris Si no Nano y Morris Algo así Para pequeños del futuro Dictos al huepa Siempre contigo Dictos Allison El amor inigualable Antonio y Carlos Siempre sonido Master Boy Los niños Spiders Bueno Vamos a la música Amables amigos nuestros Porque con música Se escuchan mejor Los saludos Vamos a presentar Un bonito movimiento Un movimiento llamado Cumbias Cumbias poblanas Para Rolay Nuestra noche para Jazz Para Bebé Para Gaby Para el famoso Rossi Para Jessi Para Rica Nelly Para Ron Niños Alucin Hoy nos acompañan Pentecitas de la noche Pentecitas de la noche Inquietos Upa Upa Emita Manoso De Coraza Master Boy Welcome Master Boy Vamos a ver Como se abre la rueda Damos y caballeros Vamos a bailar Un tema que lleva por nombre En ese bonito programa Se llama Se titula La danza de los espíritus Una cumbia poblana Alfredo Vélez Alfredo Vélez En acción A grito a la guerra La danza de los espíritus Quienes que bailar Dígito Master Boy Dígito Adictos Amos El Grandaral Todos Angelitos Por el Alegrán SMK Para Luis Quintos Para Quintos 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 Número Master Boy Famoso Siempre niños de la 13 Peña es desmadre Siotre más el bol ¡Toma, bolsa! Panachevo, paraderos Peña, paroles y paventos Perfecto Juanito La opusión perfecta Peña es fantástico La muerte nos sigue, el fin nos cuida Seremos sorrideros Hasta que Dios lo decida Todo lo demás como siempre Tanto de que andar maldito marihuanito Por los bolsos Masterboy Vigencita linda Vigencita milagrosa Una vez más Cuidadas en las alturas Cuidadas en las alturas Fantasma De todos estos padres Contra la aventura Loca, loca, loca Insoportable Juanita La danza del etapa Quien te baila Y tituló Peña es el loteño sin amor Que con un famoso rinja Para revés Mi alma Andan esta noche Para los bolsos Todos, todos, todos Todos, todos Bailan Todos, todos Santanínez Que la huacan Todos, todos Quedamos, primos Cuatro de veinte Bailan Todos, todos, todos Que famosos El pera Para la petición Esa noche Para tremendo Jacobo Era del infierno Hermosa La danza del etapa Tienes que bailar Y tituló Masterboy La robera Todos, todos Sin bailar Malditos Tumos Rapisas Whatever Punca Wampi Ahora, ahora ¿Qué es el tambor? San Jerónimo Conchete Chavo Paraneros Pequeño Pablito Vamos Para el bebé Wampi Vente a bailar Wampi ¿Qué dices? Escucha mi tambor Esa noche Más el gol De Choteles Pindales Parallás Lleva para el blanco Llegó la organización Inquietos Siempre más el gol Villa Viggaria Duño Superluqui Esa noche Pequeño Es Skate Paraneros Lleva para el bebé Y Rú Para la charla Más el gol Venga bonito Por amor Un arte sonido Paldito Marihuanito Que casarse Morros Si Me dice que lo bocas Desde 2012 Peña es bonita Que soy Que se Peñarás Todo, todo, todo Todo, todo Baila Todo, todo Mochito Barbosa No por eso Por Mario La chica de la perota Veracruz Que la chica de la deña Es el futuro Hermoso Chío Coco Pelo El niño Mamá Lucha Chomaco Pollo Guargo Chomaco Chomaco La danza De la deña Tienes que bailar No, no, no Si tú lo bailas Ya lo verás Ya que el inflo Te siempre andarás Mi alma Y el clima Se alegrará Todos, todos, todos Todos, todos Que va para Mica Diego Para Todos, todos Esa noche Más el gol Todos, todos Paldito Marihuanito Las que han muerto Tres, doce Sabemos Los niños de la trece Esta noche Vamos a jugar Para Chivo Lleva para Lembo Para Rika Vamos a dos Soy Sammy Saúl Chicas están Hátenlos mis Chicos acá mi hermano ¿Qué dices? Vamos a jugar Nuestro amor Es sabroso Vamos a morar Siempre andarás Como Fantasma Más el gol Siempre más el gol Bueno esta noche Para todos ustedes Amables amigos nuestros Un temita bonito Nada más y nada menos Para saludar a Tocha La bandota Que pues hoy Se está dando cita Que ya nos viene Acompañando Más el gol De Alfredo Méndez Esta noche El disco sale y son Dice un aniversario Para precesitas Gersen Isabel Anitta Ivón Alice Lupita Con Levitas Gabo Por 2004 Lía Bueno mis amigos Vamos a dedicar A un siguiente Temita comercial Que nos pide La organización ¿Verdad? Gracias al Estat técnico De Manhattan De todo corazón Desde muy temprano Vimos la transmisión Cuando ya venían en camino Muy tempranito Que madriza De verdad Que madriza Estar acomodando Los bafles Estar acarreando Las estructuras La vida de un sonridero Se dice fácil Pero no es fácil La vida de un chocomil Se requiere de gran trabajo Acomodar bien las luces Que de repente Ya falló algo Verdad De estar al pendiente Un sonrido muy especial Para todos los ingenieros Que elaboran Con mi gran hermano Sonido Manhattan Un sonrido súper especial Vamos a proyectar Este bonito tema Saludando Nada más y nada menos Para todos mis grandes hermanos Que hoy nos acompañan De Santanita Nichi Se han nacido Actos de presencia Organización Disney Islandia Panchos Locos Calimba Chores César y Lucas La gente de San Miguelito El Molonía Sí señor Llegaron Llegaron mis cercados El famoso Nano Para su carnalita Adictos Al huepa La hermosa Carly Hoy nos acompaña La hermosa Carly Para pequeños del futuro Nano Huesca Sale Charlie Para Carly Discos Allison Letiz Liza Panchito Presente Esta noche Nos acompaña Solo viven aquellos Que luchan Hoy la presencia De más El boy Los inquietos Upa Upa Gracias para niños de cristal Hoy nos están acompañando Mis hijados Saludos en especial Para el famoso Saico Para el Novis El Estuar El Malonzo El Valo San Josécita Loloma San Antonio De las Huertas Un saludo Hablando de San Antonio De las Huertas Un saludo Para mi grandísimo hermano El famosísimo Rey Un saludo súper especial A la cual agradecemos Que bueno Pues siempre nos acompañe Hoy tuvo que chambear Y no tarda No pongo mi nombre Para crear fama Solo porque Mis saludos Escucha México Toda la audiencia americana Dino Super Lucky Para el famoso Los Cedras Para la gente de Villa Bueno Saludos para mi hermano Henry Un saludo especial Gracias Para mi grandísimo El Henry Lo estamos viendo Como trabaja Cada vez Se la rifa más El Henry Un saludo para ti Mi hermanito del alma San Antonio De las Huertas Una flor Una rosa La niña más hermosa Para Rosy De parte del famoso César Amor a amor Bueno Vamos a saludarlos de arriba Pero nos vamos con este San Antonio de las Huertas Llegaron los inquietos Upa Upa Para el famoso Doppis Hoy nos acompaña Que bonita banda Gracias mi hermano Bueno Vamos a la música Y vamos a bailar Porque el tiempo premia Vamos a presentar Este tema que todo el mundo ha bailado Que todo el mundo conoce Y que hoy se lo vamos a dedicar Nada más y nada menos A mi grande hermano Discos Allison Un saludo super especial Porque lo quiere escuchar Porque lo quiere bailar Vamos a la música Ese tema lo vamos a bailar Al estilo de Master Boy Porque usted lo ha bailado Usted lo ha escuchado Pero Ahora Lo va a bailar con sonido Master Boy Sonido mancata Vamos a bailar Master Boy Master Boy De Alfredo Méndez Que suenan las trompetas O trombones Pues yo no sé que chingón sea Pero Que bonito suena Un tema para discos Salinson solicitado y presentado Complacido Se llama tus jefes No me quieren Master Boy De Alfredo Méndez Al grito de la guerra No, no, no Master Boy De Alfredo Méndez Sonido mancata Sonido mancata Al grito de la guerra De paparales El patrón Vamos a scrapes Todo me demora Tres dos Siempre familia Más de poes El alcanza La grito de la guerra Y no me quieren Para Charlie Llegó la sensación De la guerra Siempre más de poes De ver Que yo soy un gran Ciego Siempre más de poes Me busco solo Pa' joder ¿Cómo dice? Lleguen los catalitos de la 13 Joder Y siempre más de poes Más gata Lo que quiere Si yo te amo Y siempre Tres dos No Siempre de corazón Más de poes Hago Que soy bocacho Y un loco También Pero no saben Que yo no se acompaña Te amo Y que yo nunca Te esperé Porque eres tú Nada ni nadie nos va a separar Nada ni nadie nos va a separar Para mi hermano Más de poes Más de poes Más de poes Más de poes Que soy borracho Y un loco Siempre más de poes Los Tres dos Te amo Pa' joder Y que yo nunca A la rica llegaré Si eres Mi amor Nada ni nadie nos va a separar Que quieres Esas noches Son de rock En alis Amor Primo loco Lo haré galito Para Vamos Chocolatita Más de poes El ensamble Sante Chavo 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 Ves que a mi no me Cien Y yo me Salgo a beber Dicen que yo soy un Ego Que te busco Solo pa' joder Joder Y hazte lo que Quiere Si yo te amo Y siempre te amare Si yo te amo y siempre te amare Dicen que yo soy un mago Que soy un mago Que soy un mago Que loco tan bien Los papis no me quieren Pero no saben que yo a ti te amo Sensación sonidera Y que yo nunca te dejaré No pasa nada No pasa nada Organización más perra Porque Adolescimos en llegada Mi amor El famoso sacrista Que nos va a separar Ojos rojos boca seca Porque Corazón contento Es Guadito marihuanito Buenas pos Mi amor Están fluidos Y nadie nos va a separar Para Maury Los bandas de Puebla de Toluca Primos del futuro Las pequeñas claviezas Señor Hermosa Melandi El famoso crucito Siempre más Masterboy El Para Luisito Organización SMK Somos Rossi Dicen Amor amor A mi no me quieren Y yo me abrito Y me salgo a beber Ote con su original Pequeños locos Vamos a poco Que llego Sago David Este no es el albelito Y que Me busco solo pa' joder El famoso Saúl De los de la A3 Joden y joden Nos van El desmadre Quieren Siempre más Siempre Y yo te amo Y siempre te amaré El amor de mi vida Y ve Dicen tus jefes Que Pago Siempre Borracho Y un loco También ¿Cuándo En la institución De organizaciones Que Siempre más El poder Saben que Yo a ti Te amo Que Yo nunca Me No sé Porque Corritas Mi amor Nada ni nadie Nos va a separar Nada ni nadie Nos va a separar La comisa Corritas Fantasmas Y se disgustan Cuatro Tres Dos Paleoches Esa noche Que hice Princesitas Que hice Belleza y hermosa Pequeña y sed Entelix Famosa Y vos La hermosísima Anita Hombre De verdad De verdad Un tema Que recorrió Gran parte De la Unión Americana Lo presentamos Allá En Radio El Gallito Estación El Gallito Nueva York Masterboy ¿Dónde está la banda Que le va al Toluca? Toda la banda Que le va al Cruz Azul Chamacos La banda Que le va a las chivas Órale Toda la banda Que odia a la América Bueno Y que se escuche El grito De Toluca Cada que vamos A Plaza Los Gallos A Pisa La Capu Cada que vamos A las pistas Allá en Puebla Allá en la de Toluca ¿Verdad Dios que sí? Gracias Vamos a saludar A todos ustedes Les informamos Amables amigos nuestros Que vamos a proyectar Un bonito numerito Solicitado Vamos a complacer A Tocha Lavantota De verdad es un halago Es un placer Saludar A toda la gran familia Masterboy Y bueno pues llegó el momento De presentar algo Que pocas veces trabajamos Pero cuando lo hacemos Le ponemos un chingo de huevos Así definitivamente Hoy se lo vamos a dedicar Nada más y nada menos A todos mis grandes hermanitos Un saludo súper especial A todas las agrupaciones Que nos acompañan De San Felipe del Progreso A toda la gente Que nos acompaña Próximamente Seremos trabajando también Por los rumos De San Nicolacito ¿Verdad? ¿Dónde estás? Ya se me ha perdido ese cabrón Próximamente por allá Nos vemos en San Nicolacito Bueno, saludamos a los que están En la parte de arriba No tengo motivos Para ir al cielo Pero sí para demostrarte Lo mucho que te quiero Para Rossi De parte del famoso César Los canalitos 619 Llegó mi hermano El famoso Nopa Para Chino El Pancho Para Calima Los Patos 13 Gracias Dios te bendiga Máser Boy Salud para mi gran hermano El famoso Bocho Que Dios te bendiga Mi hermano Para todos Organización Cocopelones Siempre de corazón Máser Boy Toda la banda Que nos viene acompañando Desde Tlaxcalita De Zacatelco Tlaxcala Toda la banda De Zacatelco Mis hermanos Toluca Puebla Panchitos Raza Loca Borritos Cain César Para Maco Para Marra Miki Siempre contigo Máser Boy Solo se me especial Una rosa Un clavel Oye Zitza O Zicla ¿Qué dice ahí? Zitla Zitla Siempre te amaré De parte del famoso Saico Órale Para la gata de Villavictoria Niño Superlucky Para mi gran hermano Para Pequeñas Skate Para Das Daisy Para Rul Para Charlie Toluca Sensación Sonidera Juanito Rica Todos los inquietos Inquietos Máser Boy Organización Siempre de coraza A su madre Para el famoso Tepis El famoso Tepis Para Pisa Alex Yacy El Flaco Gracias mi hermano Los niños de la 13 Siempre contigo Para Pequeños del Futuro Para Leito Famoso Leito Siempre contigo Pato Sutra Samorros KDC Moritos Azteca Los niños Sin amor Siempre contigo Máser Boy Los niños Cannabis Para Cari Y para Cris Esta noche Para el famoso Calucha Malditos Dux Siempre Máser Boy Juanito Sensación Sonidera Para los guerreros Rafa Moy Roy Chente Charlie Diego Siempre Máser Boy Gracias mis hermanos Próximamente por aquí nos vemos Para la sensación Sonidera Para la sensación Sonidera Roger Juanito Para el famosísimo Mauri Organización Niños Pan de Madres Al grito de la guerra No, no, no Organización SMK De Luisito Malditos Dux Para el famoso Chismita La combinación perfecta Organización Loquitos Forever Siempre contigo Máser Boy Gracias mis hermanos San Pancho Mini Sonideros El Skrip El Poder Davey Para Pica Para Diego Dieguito Siempre Máser Boy Desde Lázaro Cárdenas El Oro La llegó a organización famosa Para Huicho Siempre contigo Máser Boy Gracias Bueno Son bastantes saludos Se los vamos a enviar Vámonos con un tema Y me van indicando Con quien nos vamos Ese temita para bailar Ese temita para gozar Con toda la banda Que es guapera Vamos a bailar chamacos Toluquita Santanita Nichi Máser Boy De Alfredo Vélez Sonido Máser Boy Máser Boy Este tema Se lo vamos a dedicar A mi gran hermano Para el disco Sallison O solo para la señora Que está guisando Pero que reconvisa Al grito de guerra No, no, no Sonido Máser Boy Malditos primos Primos del futuro Lema Paracruz Annalitos Junior Hopper de la Rosa Y hermanos San Pedro Sanando Organización de Sanidad Siempre Máser Boy Locos Caní y pachones No, no, no Creando nuestra propia historia Pequeñas Bosti Edad del Infierno Yoana Siempre Máser Boy Anillo Césito Para Llegas a Mi Vida, una elección bonita, princesitas que hice, la guía dice, Angelito Suiz, el sal, chiquita Falco, que princesita sexta, la reza ahorita, y dice, por Luca Puebla que les gala, organización número uno, para Chauqui, ese champa, pequeña dulce, esa noche gris y anana para César, inalcanzable, niños cannabis, Chauqui, carnalitos y hundidos, mucho disgustar, carnalitos, chavitos locos, era del infierno, ese hermosano, Josécito, amor, 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 verde, blanco y rojo, son los colores de mi bandera, hoy te presentemos, la familia sonidera, esa noche más se voy, carnalitos y diecinueve, no, 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 para Cáceres, gorro tres doces, Sammy, vení sonideros, poderes, guachito raza loca, ajá, agrito de guerra, no, 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 Dicen San Nicolás, amor, amor, allá nos vemos, próximamente, pequeño que viene en camino, bachorra 54, Challido Master Boy, vamos a ver, Esa noche, mi hermano, para Dech, el famoso Dech, la famosa Ivo, de parte Dizas, todo borrito fantasma, pequeños locos, 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 a ver, locos pero locos, Dech, loco está de Franco, todos los ángelitos de la 18, Ángel Guerra, todos los Skates, Ángel Copa de la Rosa, el rey lo dijo de la moda, más de 20, son unos bien ferrugos, pequeños locos, Pecos, Alegre, Son más el boy, Master Boy Oye, que bonito, suena bonito, es, 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 Fantasma Insoportable One Piece Baby Para el famoso Type El Omar Pugo famosísimo Mairi Pensación sonera Malditos Dos El muy maldito La lucha One Piece La lucha Chispi La banda que grita Don Don Sonideros 13 Sonideros Pico Pico Para Pico La calidad Cinco estrellas Sonido Llamperito Organización Los Woodys Lucharon y Flores Esta noche Chinguetas La voz Para Lupita La había presente Como en los pocos tiempos Son de locos Pancho Locos Alerica Lega Calipa Don Es ese Lucas Don 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 Acá en las alturas Esa noche Canalitos Desmadrosos Destructivas Chavitos Locos Siempre pasa el boy Peños 310 Santi Chicas de San Luz Para Caice Para Churra Bonito Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a gozar Llegaron mis chicas Estad Bellas y hermosas Canalitos Revolución Desestrella Chavitos Locos Canalitos Sán Para Junior Altefarado Las Mejores Fabián Acelisito Organización SMK Borros Soledad Tema Paradel Valir Marihuanito Algrito De los Enamorados No, no, no Para Soledad Le hizo Primo Locos A Pedrito Pequeñas Boxing Para esa Anux Para Asociación Estar Siempre Master Boy Salud para mi hermano Que nos viene acompañando Desde muy lejitos A San Pedro Alanto Son un cordial Creo que cancelaron Un evento Allá en San Pedro Alanto Disneylandia Panchos Locos Calimba Y Chore Dios te bendiga Mi hermano Siempre de coraza Contigo Sonido Master Boy Bueno mis amigos Hoy en este programa Claro que sí Claro que sí Alfredo Vélez En acción Tenemos la grabación De la noche Esa noche que viene Sonido Master Boy Para Angelitos Niños Estar para Morritos Fantasma Para Jimmy Fabi San Antonio De las Huertas Tierra Sonideros Famoso Socre Niños Fantasma Para Pues la hora De dar paso A nuestros compañeros De trabajo Parece que nos vamos A la música En vivo ¿Verdad que sí? Regresamos Más a ratito Más música La música En vivo No piensas que ya no soy todo Soy mayor que tú Regresamos Feliz aniversario Disco Salen Tenemos el disco de la noche Volumen uno En cabina Santo Manzata Regresamos Tщaa El disco Terminado Solimco Tu La música Mi Y Tu El disco Y Gracias por ver el video Gracias por ver el video